Hola chicos, estamos en un nuevo video por el canal y esta vez vamos a ir a con Damaging Frog Hola soy la rana y bueno esta vez me decidí a jugar ese jueguito así que ese juego es Damaging Frog es una rana que hace cualquier cosa pero no sé si hay secretos o cosas así como cualquier juego debería tener pero bueno acá encontré un carito por ahí así que vamos a usarlo no sé lo que hago pero vamos por favor ayúdeme a ver vamos wow no puedo pasar es en serio ok 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 algo nada ok los carros no van por la pista van por la pared ok entonces vamos a sacar intentemos pasar acá con esto no sé cómo se ha hecho pero quiero salir de aquí siiii ya me voy me voy de aquí me largo feliz me largo feliz es que es eso que es eso hay una puerta que es eso dígame que es eso dígame consulteme que es eso no sé eso es una puerta secreta no una puerta secreta no una puerta secreta no sabía que había algo es eso y entonces vamos a improvisar con eso la corona así que fin no sé qué es no sé qué es esto pero hola soy la rana la rana floja puedo salir yo quiero entrar quiero entrar soy la rana la rana floja la rana floja aquí vamos a sacar luego Abraham hola dije hola senor mister l el criador se llama lol si no sé qué es lo vamos a dar y hay acá, no sé qué es exactamente, pero es algo ¿por qué vamos por acá o por acá? ok, decidí irme por allá, así que bueno, vamos acá así que eso fue hijo de sí, ¿no? al final los dos son lo mismo no, no lo mismo ok, no, ok, ok mira lo que encontré mira, acá hay algo hay algún secreto, a ver, a ver mira, primero porque estamos jugando y encontramos un secreto ¿ya? a ver, a ver, a ver ¿qué es esto? ¿una armadura? wow ok, G ¿qué hay abajo? no sé qué hay abajo déjenme ver qué es espera, espera ¿viene algo abajo? hay algo abajo ahí algo bajito yo tengo miedo, ¿qué? tengo miedo, hay algo vamos a... no sé, no sé qué es esto, chicos no sé qué es eso no sé qué es esto es una apocalipsis zombie es apocalipsis zombie o son mis fans de lo que soy la rana bloqueja ok, chicos, ni les doy una idea pero bueno ¿a qué matarlos? a los zombie uy, 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 uy matémoslo, matémoslo matémoslo apocalipsis wow, 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 wow wow, no sé qué es esto en serio no sé qué es esto ok, no sé qué es esto fue borrando, no sé pero no sé qué es uy, ¿qué es esto? chicos, vamos a irnos acá no tengo ni idea de lo que es esto así que se está poniendo un poco a largo así que vamos, vamos vamos es The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead no le hice un huesito no le hice un hueso no le hice un hueso wow, wow aún no le hice un hueso así que así que se puso lápiz se puso lápiz chicos wow, se puso lápiz no sé la grabación no sé qué no sé cómo acá no le hice no sé qué se juega tranquilo chicos, tranquilo juego me maté por uno en sí porque esta cosa no está es The Walking Dead pero es The Walking Dead no tengo ni idea de lo que es pero en enero sí, ahorita me lo voy ok, chicas hasta acá llegué pero bueno no sé qué sé vienen hasta los zombies ahí ahí está donde está bailando uno viene cerdo zombie un cerdo zombie ven cerdo zombie cerdo rana cerdo rana ¿cierto? sí, sí, sí sencillo sí, sí ok al ataque y oh, no le dispare no le dispare no le dispare es The Walking Dead The Walking Dead es The Walking Rana The Walking Rana new game The Walking Rana 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 saltando no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero maté a alguien con sus huesos y eso y vino una rana zombie de verdad de verdad de verdad de verdad que es la rana zombie es la rana zombie es la rana zombie ¿eh? wow, wow, wow wow, 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 wow ok yo no puedo irme el zombie cerdo zombie porque me hizo malo quiero un disparo me están siguiendo me siguen me siguen ¿me siguen tampoco? ¿eh? ¡Woo! ok, chicos ok me están siguiendo me están siguiendo no tengo idea de lo que estoy haciendo este que todo yo me tiré es un juego que no es yo me tiré y descanto lo que se me da le agrade perdón lo que está arriba dice action es un programa pues no tengo el editor genial no tengo el editor algo pasó pero de ahí lo explico así que eso me quedo cada hora yo estoy poniendo pausa a cada rato así que lo mejor lo mejor lo trato de captar en el mejor momento así que yo tengo la historia de momento de zombies de walking rana de walking rana de walking rana ¿no se puede salir de acá? no se puede salir de acá ¿no? oh 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 quiero ser libre quiero ser libre ya déjenme díjenme uy se puso se puso la por la rana soy la rana rene la rana rene de los mappets los mappets los mappets rene you turn the war you turn the war you turn the war vamos chicos que falta poquito para llegar en serio falta poco para llegar al de arriba que significa nunca vamos a llegar porque esta arriba no se puede salir así que verá 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 mira abajo miren abajo están los esqueletos y los dos esqueletos y los zombies que están siguiendo y miren mira miren que se la que se me quedó bueno cuando arriba hay más cosas así que miren lo que voy a hacer cuando wow cuando salgo así que 3, 2, 1 es esto es una fiesta zombie the walking rana the walking zombie rana the walking rana the walking the walking no sé qué cosa pero me muero vamos 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 una rana vamos soy una rana plotequil 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 ahorita vengo no qué es esto qué es esto qué es esto es una catástrofe es una catástrofe catástrofe no sé qué significa esto yo sé qué es esto chicos o lo que sea porque no sé no sé es una catástrofe que es esto guau es una catástrofe guau 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 no se puede ok chicos vamos acá vámonos vamos señor rana señor rana vamos vamos chicos ya se puede todo se puede todo es posible todo es increíble también imposible así que no le da la pata decir esto también es posible pero cual no tengo ni idea de lo que voy a hacer así que guau 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 y viene, no sé, hay muchos secretos secretivos que cortan, acá hay muchos secretos ocultos, que valga la redundancia, bueno, espero que les haya gustado este video, igual que a la rana, también no me gusta tanto, les voy a decir, porque, todo esto sí que, espero que les haya gustado este video, abajo les digo mi Facebook, si es que no me olvido, porque alguna vez tengo flojera, les digo mi Twitter, mi Google Maps, les digo mis otras redes sociales, ahí, mi Vine, mi Snapchat y todo eso, así que, pero no se pierde nada, así que, bueno, nos vemos en la próxima, despídete rana, rana, despídete, despídete y chao, chao.